Hola a todos. He esperado lo posible, por vídeos y fotografías de Cuba, y sabemos que hoy en la madrugada, fue que entró el huracán Irma en Florida, y por falta de internet y o electricidad no han subido los vídeos, los pocos disponibles son de noche bajo resguardo por lo tanto no tan claros, pero ustedes me piden información actualizada y es mi deber suministrársela. La devastación que según su gobernador sería extensa y la más cuantiosa de la historia, y un riesgo para todo ser humano por eso más de 10 millones de personas evacuaron las zonas que se verían afectadas, yendo donde familiares y amigos en otros estados, creando así el mayor movimiento de seres humanos de la historia 10 millones, sorprendente. En Cuba se movilizaron y evacuaron a más de 1.200.000 personas por su seguridad. No se han subido vídeos creíbles que yo pueda mostrarles. Ya nos imaginamos todos la razón, pero a pesar de todo eso debemos mencionar que el huracán cambió de rumbo y tomó el rumbo de mi primer reportaje. El que mencionaba una semana antes que el huracán se estacionaría en Cuba por 24 horas y después se movería hacia el Golfo de México. Pues por desgracia en lo referente a Cuba, tuve razón y me duele no saber lo que ha pasado con este huracán categoría 3, mientras se mantenía en Cuba y retomó fuerza categoría 4 inmediatamente salió de Cuba debido a las aguas calientes en los alrededores de Cayo Hueso. Recuerden comentar darle a me gusta, comentar y compartir para que Youtube sepa que el video es interesante y lo muestre a otras personas. Acá les dejo con el reportaje completo. Gracias. Hoy a la 1 de la tarde ya se encontraban más de 1.600.000 personas sin electricidad en la Florida, más de 700.000 son del área de Miami, según CNN. Aunque el huracán Irma en estos momentos es categoría 3. Florida ha entrado en el ojo del huracán. Bajo vientos de 200 kilómetros por hora, el monstruo meteorológico en que ha devenido Irma ha impactado en Estados Unidos. No por Miami, donde se temía una embestida masiva, sino por el suroeste de la península. Primero los cayos y a medida que pasen las horas en dirección norte hacia Anacles, Fort Myers y Tampa. Una vertical de zonas residenciales, donde cientos de miles de jubilados buscan paz y descanso. En ese espacio dorado, con una de las mayores rentas per cápita del estado, se prevé que el huracán desate su furia y ponga a prueba el éxito o fracaso de una de las mayores evacuaciones de la historia de Estados Unidos. Irma sigue su avance imparable y devastador y ya ha tocado oficialmente tierra en Estados Unidos. El huracán ha impactado ya en los llamados cayos menores, pertenecientes al estado de Florida, y con especial fuerza en Cayo Hueso, Key West. Tres personas han muerto en las primeras horas del paso del huracán por el estado. El ciclón se ha desviado hacia el oeste de la península de Florida y ha vuelto a subir a categoría 4. Más de 6,3 millones de personas han recibido la orden de evacuar Miami, donde muchas calles ya están inundadas. El huracán ha dejado ya al menos 25 muertos y cuantiosos daños materiales a su paso por las islas del Caribe. En Cuba, las autoridades anunciaron daños significativos, pero no han reportado por ahora víctimas mortales. Todos los ojos están clavados en Florida, pero el pánico va más allá. A 540.000 personas se les ha solicitado que abandonen la costa de Georgia. Y en Alabama, Carolina del Norte y Carolina del Sur ha sido decretado el estado de emergencia. El poder destructivo de esta tormenta es enorme, ha sentenciado el presidente Donald Trump. El huracán, de categoría 4, todavía trae consigo el ejército de tormentas, ráfagas explosivas y marejadas que han sembrado la devastación por donde ha pasado. Cuba, Barbados, San Martín y las Islas Vírgenes han sentido su huella. Y ahora le ha llegado el turno al sureste estadounidense. Con 21 millones de habitantes, el cuarto estado más poblado de la nación ha emprendido una gigantesca operación de evacuación y acogida. A más de 6 millones de personas se les ha pedido que abandonen sus hogares y decenas de miles han buscado techo en los 385 refugios públicos habilitados para evitar una catástrofe. Pero con Irma ya definitivamente erguida sobre Florida, la capacidad de maniobra se ha vuelto escasa, casi nula. Tras intensos días de preparación, alerta y movilización, la suerte está echada. Es el turno de los elementos. Más 1,3 millones de personas se han quedado sin fluido eléctrico y se teme por inundaciones masivas. Miren por sus vecinos, por su familia. Ahora ya todo depende de nosotros, afirmó el gobernador Rick Scott. Ya en la península, se prevé que el huracán recorra la costa oeste. Largas urbanizaciones que como islas de felicidad se van extendiendo hacia el norte, creando un pujante polo de desarrollo en el que la opulencia se mezcla con las zonas ocupadas por los inmigrantes dedicados al campo y la construcción. En esta franja hay al menos dos puntos susceptibles de devastación. El primero es la ciudad de Naples, cuyo anillo es destino de miles de jubilados. Gente adinerada, mayoritariamente votante de Trump y con una especial predilección por el golf. Y el segundo, sería tan paisuaria de influencia. Más de 4 millones de habitantes. El miedo en la franja es que Irma eleve el nivel del mar hasta 4 metros y deje a miles de casas bajo el agua. Un escenario terrible que traería consigo la muerte y dejaría sin hogar a miles de familias que no han asegurado sus viviendas. El alcance final de la destrucción es un enigma. Solo con el paso de las horas se conocerá hasta donde llega el salpazo del huracán. Las medidas adoptadas han sido múltiples y las alertas intensas. Posiblemente el coste en vidas humanas sea menor que en otras catástrofes similares. Con Andrew, en 1992, fallecieron 65 personas, se perdieron 65 mil viviendas y los daños superaron los 26 mil millones de dólares. El balance de Irma aún tardará en conocerse. Pero ahora mismo ya se puede sentir su efecto devastador. Si te gustó este reportaje, por favor comenta, dale a me gusta y porque no comparte o suscríbete. Jare lo posible por mantenerte informado con noticias verdaderas y fácilmente verificables. Gracias. América hoy tu canal. Reventó la tormenta. Mierda. Polo. Los marquitos aquí abajo, no sé qué quedarán, pero bueno. Polo. Poz DAM. Polo. 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 Gracias por ver el video.